Vamos a presentar a nuestro invitado porque esta mañana se toma un café con Claudia, Rafael Fremd. Nació en Paysandú en 1986. Es publicista, autor del libro Un reloj que no es mío, que escribió en memoria de su padre. Es el hijo de David Fremd, víctima de antisemitismo en Paysandú en 2016. Bueno, lo recibimos a Rafael Fremd. Muchísimas gracias por venir. Te felicito por este libro preciosísimo que me llenó el alma. Te felicito porque podés transmitir quién fue tu viejo. Seguramente muchos... A ver aquí, ahí está. Ya vamos a hablar de este libro, un reloj que no es mío, pero vamos a volver sobre la historia de tu papá, ¿no? De David Fremd seguramente. ¿Se acuerdan de aquel tremendo caso, no? Este comerciante sanducero que fue ultimado, y ahí tenemos las imágenes, asesinado el 8 de marzo de 2016 en un acto antisemita en la puerta de su local comercial, La Popular, en Paysandú. Carlos Peralta, un maestro uruguayo convertido al islam, quien se convirtió y su nombre pasó a ser Adulá Omar, lo acuchilló. Repetidamente, causándole la muerte. En el acto también hirió a Gabriel, hermano de Rafael, y después la indignación, ¿no? De todo Paysandú y de todo el país. Una marcha multitudinaria, de las más concurridas de la historia del Uruguay. Unas 10.000 personas marcharon pidiendo convivencia en paz, reclamando por justicia. Este hombre, hay que decir, el asesino de David, el papá de Rafael, ahora está internado en el Vilar de Bo. Y justamente ahora el Tribunal de Apelaciones acaba... Miren lo que era la marcha multitudinaria, no se terminaba. Las filas que iban más allá de lo que uno podía mirar en profundidad. Tremendo, realmente. Ahora, en junio, el Tribunal de Apelaciones declaró inimputable al asesino de David Frem. El fallo dejó firme la sentencia que determinó que era homicida. No tenía capacidad de entendimiento cuando mató a tu viejo, ¿no? Y acá está el resultado, lo que deja las vidas bien vividas, ¿no? ¿Tenés ahí ese reloj? Yo contaba hoy al principio del programa que el título de este libro es el reloj del papá de Rafael, ¿no? Y que cada vez que vos mirás el reloj no es para mirar la hora, ¿no? Es para empoderarte de todo lo que te dejó tu papá. Exactamente. Justamente el primero de los relatos del libro cuenta un poco eso. Cuenta un poco cómo el reloj, que en realidad se transforma en un símbolo, me recuerda a esas cosas importantes que uno debería dedicarle tiempo, atención, energía. Entonces, sí, el primer relato termina diciendo eso, que a mí este reloj no me da la hora, sino que me marca el camino. Es un poco la síntesis de eso, ¿no? De esos aprendizajes y esas cosas que me gustaría incorporar y aprender de mi viejo, muchas de las cuales habré incorporado, muchas de las cuales estoy en proceso. Pero es un poco eso, es como un símbolo que me impulsa a ser un poquito mejor a él. Y vos contaste además que es un relato para que otros también conozcan lo que había más allá de asesinaron a un judío por un acto antisemita en Paisandú, ¿no? Absolutamente. Tú cuando empezabas la nota y empezabas a comentar, justamente comentabas esto, ¿no? Del asesino y el asesinato y la marcha y todo esto. Este montón de elementos que tienen que ver con la desgraciada muerte de él. Y de alguna manera él se hizo sinónimo de el comerciante judío asesinado en Paisandú. Y este libro de alguna manera o en cierta dimensión intenta ir en contra de eso. Para que la gente pueda conocer a mi padre, ¿no? Desde cómo murió, sino por cómo vivió. Entonces de alguna manera estos relatos sintetizan su personalidad, sintetizan anécdotas, sintetizan algunas cosas, algunas historias que tienen algo de humor, reflexiones. Bueno, de alguna manera como que sintetiza su personalidad. Y uno de los objetivos era justamente ese. Sacar la ilustre del asesinado y que pase a ser conocido porque hoy en día efectivamente fue. ¿Cómo era tu viejo? El viejo era un fenómeno. Era un tipo muy auténtico, muy noble. Estaba constantemente mirando para el costado. Estaba constantemente intentando ayudar al entorno, a su familia, a los amigos. Y lo que más me ha llamado la atención, luego de su muerte, la cantidad de gente que se me ha acercado, que yo no conocía, a la cual mi padre ayudó y que él tampoco conocía. Mi viejo estaba constantemente ayudando a la gente, aún sin saber a quién era el que estaba ayudando. ¿Me explico? Me ha sorprendido también la cantidad de mejores amigos que han aparecido en este tiempo. Muchísima gente me escribió contándome que mi viejo era el mejor amigo. Y no me importa tanto el concepto de mejor amigo, que es un mejor amigo, no sé qué es eso. Pero muchísima gente se me ha acercado a contarme que tenía esa relación muy especial con él. Que cuando estaba con él se sentía como muy escuchado, ayudado, acompañado. Y me parece que es algo lindísimo para tomar. ¿Qué no le dijiste a tu papá? Bueno, en una charla TEDx en París Andú conté que la última vez que nos vimos en el aeropuerto de Argentina, yo vivía en Chile, él vivía acá, y digamos uno de mis hermanos vive en Londres, lo fuimos a despedir a Argentina, y en el aeropuerto en el último abrazo le dije te voy a extrañar. Y no le dije te quiero. Y eso como que me quedó. Creo que es lo único. Después tuve una relación muy sana, muy linda. Creo que no quedaron cosas por ajustar, cosas por decir. No, no mucho más que eso. ¿Y tu hermano cómo está? Porque el día del episodio, tremendo, estaba ahí e intentó defender a tu padre cuando este hombre lo empezó o intentaba ya como acuchillarlo. Sí, la verdad que prefiero no meterme en ese tema porque justamente la intención del libro es otra, va por otro camino, entonces prefiero llevarlo, pero... Absolutamente. Gabriel está muy bien, está estudiando, está trabajando, es alguien a quien admiro mucho y quiero mucho. Está muy bien. Los relatos del libro, hay uno que me conmovió especialmente, que es las consideraciones que tenía para con tu madre, ¿no? Se ve que era un hombre que estaba totalmente enamorado, al extremo de cuidar cada detalle en la vida cotidiana, ¿no? Hay un cuento que dice que tu mamá había perdido la alianza, entonces él fue y fundió la de él y hizo de su alianza dos. Un día comiendo un asado, en otro cuento, en un rinconcito le agarró la mejor pieza que encontró, le quitó la grasa y ahí es como a escondidas se la sirvió a tu vieja. En realidad, esto último es lo que pasaba siempre, no era lo que pasó en un asado, sino que era constante. Él preparaba el asado, lo preparaba a él, lo compartía con los hijos, pero siempre tenía la delicadeza de encontrar el mejor pedacito y dejárselo para ella. Sí. ¿Y qué legado dejó ahí en la ciudad de Paysandú? Viste, como se dice, bueno, valió la vida de esta persona, ¿no? Valió la vida de tu viejo, no tras tantas personas. Sí, mirá, creo que esa pregunta vale más la pena hacerla a la gente que hoy está en Paysandú y que tuvieron la relación diferente a la mía. Yo estoy en Montevideo, entonces me es difícil contestar cuál fue el legado que él dejó en Paysandú. Creo que la marcha que hubo a los dos o tres días de su asesinato cuenta mucho del legado que dejó. ¿Cuál fue? Me parece que vale la pena conversarlo con los vecinos, con la gente de Paysandú, pero yo estoy convencido de que esa marcha, esas ocho o diez mil personas que hubo en Paysandú, marchando luego del asesinato, no estaban ahí solamente porque habían asesinado a un judío de esa manera, sino que estaban ahí porque habían asesinado a mi padre, porque él tenía una relación con cada uno de ellos, porque él tenía una historia, porque cada uno de ellos tenía algo para contar, algo para compartir, y tenía un sentimiento hacia él. Entonces, ¿cuál es? Creo que está bueno preguntárselo a las personas que están en Paysandú. No tengo ninguna duda de que es un legado completamente positivo y que es un legado multiplicador. Y todo el tema del antisemitismo, porque el móvil de la muerte fue el odio hacia un judío, ¿verdad? Eso vos como hijo y como ciudadano, ¿cómo lo manejás para la vida, no? A la luz de todo lo que pasó con tu viejo. Bueno, sí. No sé si tengo una respuesta concreta para darte hoy. Es todo el gran tema del odio, del antisemitismo, del asesino. Lo puse en un cajón, lo dejé en un lugar lejano a mí, donde pongo la energía, el tiempo, lo que pienso. Entonces, estoy como bien alejado de todo eso. Yo personalmente, salgo de alguna cosa puntual. No he sentido antisemitismo hacia mi persona. De todas maneras, en las redes, sobre todo, lo veo todo el tiempo. Las ciudades están llenas de abásticas. Y en Uruguay pasan muchas más cosas de las que queríamos que pasen. Muchas veces no se cuentan para no generar pánico, para no generar ciertas incomodidades, pero hay cosas que están pasando. No me quiero meter en temas más políticos, pero hay cosas que están pasando y que, en general, no se cuentan para no generar pánico. Pero no estamos alejados del mundo. No somos una burbuja. ¿Vos hace cuánto estás acá en Montevideo? Ya hace unos cuantos años. Yo volví a fines del 2017. Ahí está. O sea que hasta el 2017 estabas allá. Estaba en Chile. Ah, estabas en Chile. Tampoco en Paisandú. De Paisandú te fuiste ya de muy jovencito. Cuando terminé el liceo estuve en Israel un año. Estuve en un plan allá. Y de la vuelta, ya me vine para Montevideo, donde empecé a estudiar. Y bueno, ya salí toda la vida acá. También pusiste en un cajón toda la resolución judicial que tuvo este caso. Sí. Porque trataba de un hombre conocido de la ciudad de Paisandú. Un demente, un esquizofrénico que no tiene... No es reversible, digamos. Y está ahí, ¿no? Internado en el vilar de vos. No le dedico ni tiempo ni energía a eso porque no tengo nada para hacer con eso. Claro. Entonces, ¿para qué dedicarle energía, tiempo? No tengo nada para hacer. Entonces, decidí poner energía donde sí puedo hacer cosas. Y es mirar para adelante. Y este libro, de alguna manera, es eso. Lo que te queda es esto. Y estas fotografías preciosas que muestran, digamos, todo lo que pudieron disfrutar ustedes a tu viejo en familia, ¿no? ¿Qué te pasa cuando mirás esas fotos, volvés ahí a tus primeros años de vida con él? Y es una maravilla. Sos muy parecido. ¿Vos cuál sos el de ahí? ¿Para qué nos fuimos ahora? Él es Diego Arruco, uno de los que prologa el libro. Ajá. Ahí soy el de la derecha. O sea, tu vieja del otro lado. ¿Cómo está tu mamá? Está muy bien. Estamos en Paisandú, está muy bien. En el recibimiento hice lo de tirándome porquerías a la cabeza cuando me recibí. Siempre presente. ¿Ahí dónde estaban? En Chile. En una de las visitas. ¿Te fue a visitar? Fui a visitar y fuimos a la montaña. Ajá. De Chile, de una naturaleza increíble. Tuvimos la suerte de poder ir. Hay un relato también que cuenta una experiencia de cuando él conoció la nieve. ¿Que comió nieve? Sí, bueno, ese es el final. Ahora lo está contando. Te estropié el cuento. Pero hay otros tantos acá. Seguro. Después hay uno muy lindo también acá en la ciudad de Montevideo cuando un día de tormenta, que hay un semáforo roto y que cruzan el semáforo y después él baja y vos no entendés porque baja y ¿dejás contar al final? Contalo vos. Estábamos en, íbamos en auto y cruzamos la calle, estaba con el teléfono y él baja y yo esperando en el auto con frío, tenía hambre, no sé, una situación, viste, días oscuros, un montón de videos, árboles caídos y de repente vuelve todo mojado. Y vuelve todo mojado y yo enojado con él, ¿para qué frenar, no? Que hace frío, que tengo hambre, que hace todo mojado. Y él prendió la radio y seguimos. Y yo seguía enojado y pensando, ¿qué había pasado? Y él me pregunta, ¿viste a la viejita que no podía cruzar la calle? ¿Qué viejita, papá? No sé, no, no. Y seguí con el teléfono enojado. Y después me di cuenta de que la viejita no podía, no era que no podía cruzar por los semáforos ni por los árboles caídos. La viejita no podía cruzar porque nadie en realidad estaba mirando para afuera el auto, salvo él. Que sí, la vio, vio que no podía frenar, no podía cruzar la calle, estación en un costado. Y le ayudó a cruzar la calle. Un observador de esos pequeños detalles que son los verdaderos y los importantes y que construyen una vida digna, ¿no? En el relato ahí también se resalta todas las cualidades que tenía tu papá. Bondadoso, generoso, cuidadoso, trabajador, un tipo querido. Entonces está muy bien y te felicitamos por haberte embarcado en este viaje, ¿no? Que termina con este libro, Un reloj que no es el mío. Y qué lindo esto de... te hace acordar al camino, ¿no? Cuando miras al reloj. Al camino que hizo tu viejo y entonces a repetir estas cosas buenas que tuvo tu viejo para vos, para la familia y para todos. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos, Rafael. Gracias a todos. Y bueno, ya saben, si tienen ganas, yo los invito especialmente a leer. El libro se puede comprar en unrelojquenoesmío.com y se puede hacer pick-up sin costo o hay envíos a todo el país. En Montevideo el envío sale 150 pesos, el envío al resto del país sale 200 y el libro sale 490. Muy bien, buenísimo. Y vos, ¿estás trabajando en la publicidad? No, estoy trabajando en una empresa de software que se llama Muit. Pero ¿trabajabas en publicidad antes? Trabajé en publicidad muchos años y después hice un máster en Chile, un máster en innovación y cuando regresé, ahora estoy trabajando en Muit, que es una empresa de software. Hacemos sobre todo tecnología para el exterior, sobre todo para Estados Unidos. Aquí estoy trabajando ahí. Bueno, Rafael, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por venir y me lo llevo para mi biblioteca. Muy bien, muchas gracias.